Qué bueno es el maestro, con qué le podré pagar Cuando me vio navegando en el mundo de maldad ¡Vamos a cantar! Extendió su santa mano, él me quiso rescatar Y aprende de palmas, ser fatal de hermanos ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gloria! 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 ¿Con qué le podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano, él me quiso rescatar ¡Gloria! 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 me olvidará cuando le había ofendido, él no vio mi vida, se mostró muy fiel conmigo perdonando mi maldad La Cantaruca, hermanos, hermanas, maestros Oh, maestros Maestro de Galilea, tú vestiste naufragando como el barco de la marea Gracias, Señor Gracias, Padre 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 Gracias, Padre